¡Buenos días amigos y bienvenidos a otro viaje con nuestra familia! Y luego la va a prender para que... No, Irene, la va a prender... ¿Qué dice? Dice... Memory card locked ¿Dónde dice? Ah, sí, memory card locked No se puede usar porque pues está madreada, como que si la detecta la cámara que... ¿Qué está? Pues madreada Así que estamos usando nuestros teléfonos Ahora vamos a usar nuestros teléfonos a grabar el último día A grabar el último día en Nueva York con nuestros teléfonos Así que discúlpenos si se mira así oscuro o si no es lo mismo que la cámara Y también discúlpenos si volteamos a ver acá, de vez de acá Pero es que nos tenemos que ver nosotros, ¿verdad? Está bien raro este pedo, mira Mira, mira Nada amigos, pero vamos a usar nuestros teléfonos, este, para ver ¿Te lo quieres llamar en caso de que veamos un lugar donde venden? No, pues va a costar el doble de caro, aquí todo cuesta bien caro Sí ¿Esa, dónde, cuánto cuesta allá en Dallas? ¿30? ¿30 bar? ¿No? ¿Unos 30 baros? Aquí nos va a costar como unos 60 o hasta 70 Por una tarjetita de churriente Es que no puedo creer que haya pasado cuando, nunca vi que salía un pedacito, que se caía un pedacito Siempre pasa, amigo Para la otra no me hagas caso, Lesslie Ajá Bueno Bueno amigos, este, pues estamos disfrutando esta mañanita, viendo a este señor limpiando No sé si se lo miran ¿Eh? Está limpia, limpia, como chinga con ese pedacito ¡Eh! No amigos, vamos a ir a ver la torre más grande ¡Oh, sí! Bueno, de Nueva York, la One World Trade Center ¿Si es el más grande o el Empire State? No sé ¿Cuál es el más grande? Creo que la One World Trade Center, no ¡Oh, ya no sé! Sepa la madre Pero vamos a ir a ver esa torre, amigos Y vamos a grabar con nuestros teléfonos, como les había dicho Disculpen si no es la misma calidad o Como quieran, muchos dicen, pinches videos no sirven, Maxi Pero, pues, intentamos grabar para que ustedes miren si no han visto Nueva York y todo Y para que nos miren como reaccionamos a nuestra primera vez, ¿Ve? A todo Así que vamos a tomar el voz de turistas Como el que tiene Grayson, que le compramos un voz así Que te subes aquí arriba y empiezan todos los turistas a grabar Cuesta 29 baros, ¿Vale? Ajá Por persona Disque ¿Quién sabe? A veces empezando de 29, pero si quieres hacer esto, esto, esto Bueno ¿El niño es gratis? Sí ¿Sí? Sí, porque es bebé Bueno Vamos a ir a Times Square a ver una persona de esas que venden Ajá Porque en línea te cuesta como 49 baros, ¿Va? Sí Vamos a Times Square a ver si nos topamos una persona que nos pueda vender Los boletos a, pues, a 30 baros Ajá Y después de ahí, pues, les grabamos desde el voz, como se mira todo Sí Y nos vamos a bajar en la, en la torre que les estaba haciendo Mira, ¿cómo los que traje este? La Leila ¿Eh? Selfistica Ajá ¿Podemos vloggear también con eso, Leila? Sí, sí, así, mira Buenas Oh, su madre, mira Aquí está Ajá El en el lado, te metes al otro carro por la ventana, mira Hola Hola Bueno, amigos, este, pues, nos vemos allá en el bus, ¿Ok? Aaaa Los regalitos de Nueva York Sí Ay, chiquito Yo salgo sofia apenas vio el empire state building que está bien grandote pero eso va bien, es muy grande, mira graysa déjame enseñarles papá say cheese y 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 ¿Cuántas chichas tienen? ¿Cuántas chichas tienen? ¡Montala! ¡Oh! ¡Que no me toque! ¡No! ¡No! ¡Miren qué monizan! Creo que es un catedral. Sí, mira qué monizan. ¿Dónde está Rikki? ¿Cuál es? Mira la corona. ¡Oh! ¡Sí la vi! Creo que la tomé una foto y ni sabía que era esa. ¡Oh! ¡Me da miedo estas cosas! Siento que me voy a ir por ahí. Ya me lo he llegado. Entonces ahí están también... ¿Dónde estaban las otras? Sí. ¿Es un cuadro nada más, no? ¿Se dejaron? Están una o dos. Oh, ok. ¡Oh! 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 ¡Miren eso! ¡Miren eso! ¡Miren eso! ¡Miren eso! ¡Miren ahí está la torre! ¿Es una de las torres o es una torre? ¡Miren! 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 Aquí están los nombres de las personas. ¡Oh! ¡Miren! ¡Oh! ¡Miren! ¡Miren! ¡Miren bien bonito! Estos son todos los nombres de las personas que fallecieron. Sí. ¡Ah mira ahí está una florecita! ¡Miren que es una advertisesmert will. No sabía que era así, yo pensé que era como una placa en el piso! Exacto. ¡Grandotas y cuadradas! Pero dos Yo no sabía que era esto Hay otra Es esta y hay otra Pero no Mira la fila Para entrar Nunca vamos a acabar Nunca vamos a entrar Ya entramos ¿Qué es esto? ¿Esto es parte de eso? Tengo miedo Se viene bien oscuro Si nos toca el monstruo ¿Dónde vamos? No sé ¿Lo tenemos que puchar o nos va a llevar? Nos va a llevar No le chingues Vamos a ver Vamos a ir para acá ¡Oh, Lesslie! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es esto? ¿Ah, sí se mira de verdad? ¿Eh? ¿O qué es esto? No sé, pero va a cambiar ¡Oh, es de años! Cada año ¿Cada año cómo se va a ir a? That's how much it has changed Every year, Janacy ¡Ay, mis oídos, mis oídos! ¿Eh? ¿Cómo se mira? Mira ¡Oh, wow! Estamos en la mitad del edificio ¡Sí! ¡Qué rápido es esta cosa! ¡Ay, me siento mariada, Riki! ¿Los oídos, eh? ¿Mis oídos? Mira, vamos en el año 2004-2006 ¡Ay, perdimos las paredes! ¡Mos oídos! ¡Oh, mira! ¿Se está construyendo la edificio? ¡Bienvenido a One World Observatory! ¡Oh, piso bien todos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya llegamos! ¡Mos oídos! ¡Mos oídos! ¡Ahí se escucha el todo loco y lo sé! ¿Kan? ¿Para dónde? ¡Kan? ¡Nos oídos! ¡Los oídos, a la parada! ¡Tenemos caminos! ¡Hazte con el que sale! ¡Halvo ahí behind us! ¡Silver line for the next show! ¡Mos oídos! ¡Mos oídos! ¡Mos oídos! ¡No, mis oídos! ¡El segundo tallistáculo! ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Step all the way down to the end and face the railing! Step all the way down to the end and face the railing. Ok. ¿Que nos volteamos para acá? Step all the way up to the railing. Step all the way up. Step all the way up to the railing. Step all the way up. Step all the way up. Step all the way down to the railing. Y ahora, invitamos a entrar a One World Observatory a través de las puertas a tu lado, donde una espectacular 360 grados de vista de la ciudad awaits directamente a tu lado. Vamos, viña. Vamos para... ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Ok? ¿Ponte ahí? Miren, qué bonito se mira. ¿Ves a la Estatua de la Libertad? Es tan bonito. ¿Ahora está toda la libertad? Mira todo lo que puedes hacer de aquí, subir las más hacia allá en medio. ¿En dónde estamos ahorita entonces? ¿Nosotros no estamos ahí, verdad? ¿Estamos al otro lado o en dónde? Nosotros estamos, este... ¿Allá en Dallas? No, Riffy. ¿Qué? Me dio miedo, Riffy. Es una pelona así. Ya cuando es viejeces... No, eso no. Es que pensé que... ¿Qué? 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 Oh, my God. Eso está pensando en comida. Bueno, ya vamos a comer aquí. ¿Comemos aquí? ¿O en dónde vamos a comer? Como tú quieras. Ok. Ok. ¿Quieren más o les guisamos un huevo? No, no. 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 No, no.